Nuestras obras capital han llegado al barrio Doña Nidia, en donde con el apoyo de 5 frentes de trabajo, haremos la reposición del acueducto de este sector. Aguas Capital Cúcuta realiza la reposición de tubería de acueducto en los barrios Carlos Ramírez, París y Doña Nidia. Los trabajos se llevan a cabo con el fin de continuar garantizando la prestación del servicio de acueducto en condiciones de continuidad, calidad, cantidad y presión, ejecutándose en diferentes frentes ubicados en la Avenida 11 con Calle 11, Avenida 6ta con Calle 3ª, Avenida 4ª con Calle 8ª, Avenida 3ª con Calle 9ª, Doña Nidia y Calle 8ª, Avenida 6ª Carlos Ramírez, París. En total serán 7,476 habitantes los beneficiados de estos trabajos, en los que se invertirán más de 5,900 millones de pesos.